¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo día más por el canal, estamos de nuevo en Minecraft! Pues Rock Edition, lo dejamos en el capítulo anterior, en el cual estamos hablando más que nada de la nueva generación, de las próximas generaciones de consoles que podrían venir y pues del soporte de la realidad virtual. Lo que ya digo en estos videos no es un hecho, son solamente mis percepciones de cómo podría manejarse la industria, pero obviamente no soy un experto ni nada, simplemente soy un jugador al que le gustaría que pasen ciertas cosas. Desde que pasen, pues realmente hay mucha, 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 mucha diferencia. Como pues entre otras cosas, no sé, igual actualmente con Gears of War, que en este E3 no... Bueno, este video no se lo estarán viendo, lo estarán viendo en agosto, por ahí de septiembre. Bueno, en el E3 de este año no se presentó Gears of War y pues mucha gente se molestó. Me imagino que si realmente se puede presentar una versión Pro de Xbox, Gears of War saldría... Ya sea Gears of War 6 o la Phoenix Collection, si es que realmente se va a hacer, saldrían por ahí de... del 2025, justamente cuando se presente también PlayStation 5 Pro, para hacer el book insignia con el lanzamiento de la versión Pro de Xbox. Lo que principalmente que yo vería que tendría, pues solamente serían las mejoras que tuviera la videoconsola, sería su... la manera de presentar todo lo... toda la tecnología que tuviera la nueva consola de Xbox, ya sea con la Phoenix Collection o con Gears 6. Ya que Gears siempre ha sido el... como que el representante del poder de Unreal Engine. Desde Gears 1. Se suponía que era lo más que se podía lograr con Unreal Engine 3. Aunque cada vez que salía un nuevo Gears, siempre se lograba algo más. Hasta que llegó Gears 3, que supuestamente que era el pináculo de la potencia de Unreal Engine 3. Y vaya que... era muy, muy, muy bueno. Tanto así que, en cuanto se le pusieran mejoras para la nueva generación, seguía pareciendo un... un juego actual bastante, bastante, bastante bueno. Bueno. Entonces, por ende, yo pienso que va a ser así. Que si sale una nueva generación de consolas, ya sea Gears 6 o la Phoenix Collection, va a salir en esas fechas. Si sale... el detalle es que si sale en 2025, siento que sería mucho tiempo dejando... dejado sin algún juego de la saga. Entonces, puede que Gears... la Phoenix Collection salga en 2024. Y Gears 6, tal cual la nueva entrega del juego, salga hasta 2025, 2026. Justamente con la nueva... con la nueva consola, si es que sale. Para que sea la nueva entrega la que lleve el... la batuta de los gráficos. De los nuevos gráficos. Que, pues, normalmente ha sido así. Entonces, Gears Ultimate Edition fue para Unreal Engine 4 en... en Xbox One. Y... Gears 4 fue para la versión de gráficos de... de... la versión como que más avanzada gráficamente que podía tener Xbox One. Y después se actualizó para Xbox One X. Y Gears 5, obviamente, demostraba la potencia de Xbox One X. Y, posteriormente, lo más que se podía con Unreal Engine 4 en la... en la Xbox Series X. Ya que también tuvo su mejora para Series X. Ahí se cuenta con partes de re-tracing. Entonces, por ende, lo más posible es que justamente... si se toma algo similar, Gears 6 saldría con la... un... tal vez no exactamente con la nueva consola, pero sí poquito tiempo después. y el... y Gears... la Phoenix Collection va a salir... un año antes de que se presente la nueva videoconsola. Así es que se presenta. En cada caso de que no exista la... de que no exista una consola nueva de Xbox... lo más posible es que Gears 6 salga primero... y después salga... salga de Phoenix Collection. Aunque igual por la espera... de la Phoenix Collection... fue excelente, pero la verdad... puede que salgan al mismo tiempo. pero... sí... la idea que yo creo que va a ser es de que primero... si no hay nueva consola, primero va a salir Gears 6. Gears 6 o al mismo... o salen los dos al mismo tiempo. Una de dos. Y si sale la nueva consola... va a salir primero la Phoenix Collection... y después Gears 6. O sea, es pura especulación, eh. O sea, no... no también esto como algo de... ah, sí, 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 sí... va a pasar. O sea, es hablar... literalmente es hablar por hablar. Solamente, pues... para decir como que deseos de... de un fanático de la saga, de... de Xbox y de... también que de los gráficos bonitos. Es como yo pensaría que... que se podría manejar. Que de por sí, pues... no es como que tengamos... actualmente juegos que exploten al 100% la... la capacidad de la consola. eh... me refiero a... con las nuevas tecnologías. Porque obviamente hay juegos que ya... saturan el procesamiento de la consola, pero... usando... tecnologías... antiguas... de Unreal Engine 4. Y... pues obviamente... ya hay... optimizaciones... con Unreal Engine 5... ya hay optimizaciones nuevas... que pueden ayudar a sacar... un más rendimiento a la videoconsola. Principalmente con... con... RDNA 2... que es la tecnología que tiene. y... todavía no haya habido títulos... que le saquen provecho... a... a esas optimizaciones. Así que... todavía... falta ver... para... todavía falta... falta... tiempo para poder ver... el... la potencia real del... del series... así... visualmente hablando. aunque yo no creo que sea... tampoco una... una gran diferencia... con la que ya tenemos actualmente... pero sí... de que va a ver... de que va a ver mejor... va a ver mejor. Principalmente con... con Nanite. Nanite es lo que creo que... va a ayudar más... a la videoconsola... a... verse mejor. que es impresionante... como el funcionamiento... que tiene Nanite... de Unreal Engine 5... y eso... es implementado... en algún... en uno de los Gears... va a ser hermoso... y más se agregan... el peso que tenía Gears 3... o sea... del... del... de las armas... que tienen como que un peso... en el retroceso... en el manejo... en las animaciones... uff... sería... grandioso... lo harán... no creo... llevamos... dos... dos juegos de Gears... y se ven... raro... lo mismo con la sangre... siempre he pensado... que la sangre de los nuevos Gears... se ve... chistoso... como si fuera... Capsu... o sea... el color... parece que tuviera anemia... una sangre con anemia... o demasiado oxigenada... y el... y el comportamiento... se ve muy espeso... como si fuera... justamente como de una Capsu... en vez de... como se veía en Gears 2... que... no sé... se veía muy... se ve todavía... bastante... impresionante... a pesar de ser un juego... de cuantos años... pero quien sabe... si... si... mejor en eso... como es algo ya más... visual... muy de... ponerse con los detalles... igual y no... a mí... a mí me encantaría... por supuesto que sí... pero pues... se está difícil... llevamos dos títulos... y no han hecho ese cambio... por qué lo harían... en las que sí... hace mucho bello... que se acabó... bastante... igual... la llegada de... de... Minecraft RTX... a... consolas... tampoco creo que llegue... con la... con esta generación de consolas... que tenemos actualmente... no creo que llegue... posiblemente... sea justamente... en las versiones Pro... o... hasta la siguiente... o sea... el OS... en dado caso... de que realmente... no salga... versión Pro de Xbox... porque quién sabe... si no va a salir... la versión Pro de PlayStation... no sé si... Microsoft... vaya a decidir... justamente... meter Ray Tracing... a la versión de... de PlayStation 5 Pro... no creo... si... si Xbox... saca su versión Pro de... de... de Xbox... posiblemente sí... se plantea sacar... la versión RTX... así que... el RTX... en Minecraft Consola... pero... ya se verá... primero pues... todavía son puros rumores... siquiera... de que va a haber versión Pro... de... de Xbox... y más que... más que el propio... Phil Spencer... fue el que dijo... que no... que no se haría... que pues... la verdad sería triste... o sea... bueno... igual es que... que diga súper necesario... esta vez... pues no es... la generación pasada... pues sí... porque pues... las versiones... básicas salieron... de por sí... desfasadas en... en su tiempo... entonces pues sí... se veía... más la necesidad de... de una versión Pro... y actualmente sería... más que una... como por capricho... por creer... pues lo último... de lo último... en su momento... entonces... posiblemente... o sea... es... es... yo veo más probable... que se quede... si... Playstation no saca su versión Pro... Xbox... posiblemente se quede así... hasta... hasta terminar la generación... el detalle es justamente... que si Playstation... si saca su versión... vitaminada... de su consola... Xbox... Xbox... y... no creo que se quede... de brazos cruzados... solo espero que sea una... si... que si salen... sea una mejora... que si valga... valga la pena... algo así como... Xbox One y Xbox One X... la diferencia sí era... o sea... era importante... o sea... no... no era tan poquito... ya... entre Playstation 4... y Playstation 4 Pro... sí ya... hubo un poquito más de... era un poquito más polémico... el asunto de si valía la pena... comprarse la versión Pro... principalmente por... que traía... por diseño de la consola... o sea... por la carcasa... traía muchos problemas... a la ventilación... y eso limitaba bastante... la potencia que podía alcanzar la... la consola... o sea... si... si sacan una versión... que sea una... una mejora comparable... a lo que fue... Xbox One... a Xbox One X... pero... para ambos lados... o sea... no me estoy refiriendo a Xbox... sino... tanto Playstation como... como Xbox... estaría bien que si van a sacar una mejora... sea una... sea... relativamente importante... que si les salga básico... pues la verdad no... igual... he visto que hay muchos fans... de Playstation... que dicen que... que el Xbox... el Xbox... el Playstation Slim... va a ser el que tenga las mejoras... pero pues... no inventen... o sea... como van a aumentar potencia... y disminuir tamaño... si va a ser una mejora... grande... no... no es posible... no es posible hacer eso... si tal vez... si fuera una mejora... muy leve... o sea... literalmente... no sé... tal vez... digamos... la... el Playstation 5... de repente... pasa de 60 FPS... a... 50... 45... ¿no? y el Playstation 5 Slim... mantiene los 60... tal vez... ahí sí se pueda mantener... puede hacer ese... ese cambio... o sea... de... en vez de que el Playstation 5 Slim... baje también a 45... justamente... mantenga esos 60 FPS... tal vez... que se caiga de repente... máximo... 55... 58... 58 FPS... ahí sí creo que... puede haber una disminución... de tamaño... y esa... pequeña... mejora de potencia... pero... más que eso... más que eso... reduciendo el tamaño... no... es... es imposible... sería... o sea... no hay forma... el... genera calor... más silicio... para obtener... para obtener... para obtener... mejoras más grandes... se tendrá que... o... meter más... unidades de computador... al procesador... o... 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 aumentar la frecuencia... de... o... 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 tal vez se pudiera... lo que yo les digo... de la estabilidad de FPS... podría ser así... con la... con la... memoria caché... con la 3D caché... de los Ryzen actuales... tal vez... eso pueda mantener... la estabilidad... e incluso... aumentar un poquito... los FPS... pero tampoco... digas... el super cambiazo... sería justamente... para esos bajones... de... que les digo... de 45... mantenerlos en 60... y... y ya... si quieren... algo más fuerte... aparte del 3D caché... tendría que meterse justamente... aumento de frecuencias... o aumento de... de... unidades de cómputo por núcleo... o... así... no... o... un cambio en la arquitectura... un cambio más importante... pero... como van las... como... casi siempre se... usan procesadores de PC... para las consolas... obviamente... modificados... digamos que... tuneados... procesadores tuneados... de... de PC... en las consolas... pues... no... la tecnología que hay actual... no es como que digas... que hay un cambio... tan macizo... como para decir... que si va a haber... que con una versión Pro... se pueda... disminuir el tamaño... si fuera así... tendría que ser una tecnología... nueva... una arquitectura nueva... no me estoy refiriendo... a... arquitectura x86... sino a... a... hacer la tecnología... Ryzen... en vez de Ryzen... tendría que ser otra... así... otra generación... o algo así... como con Nintendo... que tiene su generación... Coffee Lake... Alter Lake... Meteor Lake... algo... un cambio de esos... pero grande... sí... no... no... como... como... como esperen... que se... que se disminue el tamaño... de otra forma... y... obviamente... sería costoso... o sea... si se hace... un desarrollo... de arquitectura diferente... sería muy costoso... y... por una videoconsola... pues... si de por sí... hasta... hasta... no sé si talmente todavía... pero... durante un buen tiempo... Playstation y Xbox... tienen pérdidas... por cada consola vendida... imagínense... las pérdidas... que tendrían que... que asumir... si quieren... si quieren... desarrollar una nueva arquitectura... capaz de disminuir el tamaño... y aumentar potencia... no es... posible... bueno... no es rentable... ok... ah... pues aquí ya no había... si no... no es que... no es que ir hacia Playstation ni nada... o sea... lo mismo con Xbox... o sea... no podría ser que un Xbox... eh... pro... o Xbox Series Pro... o no sé cómo le vayan a poner... sea más pequeño... en el caso de... de Xbox One X... fue así... porque se cambió... el sistema de ventilación... a uno mucho más eficiente... Playstation 5 Pro... ya está usando... ya está usando... metal líquido... o sea... no puedes meter algo... o sea... tal vez puedes optimizar un poquito... la refrigeración... pero no va... no va a cambiar mucho en tamaño... si quieres aumentar potencia... con Xbox original... el mastodonte del Xbox One original... contra el Xbox One X... se disminuyó tamaño... porque el... en vez de ser nada más un desipador... se cambió por una cámara de vapor... el... ventilador... eh... tiene más... flujo de aire... y se... en general... se optimizó... el método de ventilación... y se logró... hacer una consola más pequeña... pero de plano... es porque el sistema original... tampoco es como que fuera el mejor... hacer el sistema original de... de disipación de aire... y ahora... tan solo los... los nuevos modelos de Playstation 5... ya tienen un disipador... bastante más pequeño... que el que traían... de salida... entonces como que... quitar aún más... piezas de disipación... y luego... usando justamente... metal líquido... y todavía están usando cámara de vapor... o sea... no... tampoco pueden pedir milagros... carnal... o sea... está... está muy 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 difícil... ya... yo creo que... ni soldando el chip... al... al disipador... se pudiera... se pudiera reducir... tanto el tamaño... ya del... justamente... del disipador actual... que tiene el Playstation 5... todavía... como dicen... si me dijeran... del tamaño... del disipador viejo... así que... de las primeras versiones... del Playstation 5... ahí sí... se demostró... que se pudo reducir... bastante... el tamaño... y la cantidad de material... que se ocupaba... en la disipación... y eso... pues... y manteniendo la potencia... o sea... no... no se aumentó... nada más se ha mantenido... entonces... no creo que... que sea más pequeña... la verdad... no... es complicado... que sea más pequeña... si acaso... mantiene... va a mantener... un área... bueno... un volumen similar... el... el Playstation 5 Pro... tal vez la forma... cambie... pero el volumen... general de... de disipación... va a ser muy... muy similar... lo que sí... lo que sí... es que creo que... el factor de forma... va a ser el que va a cambiar... en vez de ser... de una torre tan larga... tal vez un poquito más... chaparrito... y un poquito más... más grueso... es lo que creo que... haría parecer... que es más pequeño... pero realmente... pues es... lo que le quitaron de altito... lo hicieron un poquito más anchito... y ya... que me parece... también sería más práctico... o sea... para... para las personas... hacerlo un poquito más gordito... y... y menos alto... creo que cabría... en más estantes... que... que la forma que tiene ahorita... que es demasiado... demasiado alto... o sea... no estoy diciendo... no estoy diciendo... como un series... o sea... si no... pues... ligeramente más ancho... y un poquito más corto... más bajito... que la Xbox Series... pues de plano es... pues es un cuadrado... ahora sí que está bien... es... es gordito... 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 es... es agarrar un Xbox One X... y... lo que... lo que mide de... de largo... también ponerlo de... de ancho... bueno... si estás viendo acostado... lo que mide de largo... también ponerlo de altura... y pues así... sí... se ve... se ve... se ve... se ve... se ve chistocito... tú... 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 bueno... regresando a lo de Gears of War... la verdad... siento que... la siguiente... entrega... todavía no... al menos este año... 2023 no va a salir... en 2024... tal vez se anuncie... pero tampoco creo que salga... o sea... no... al menos no en el E3... no en las fechas del E3... posiblemente a finales de 2024... y en 2025... es cuando yo veo más probable... de que salga algún Gears of War... pero pues... igual y no... igual y se adelanta... pero como no... literalmente no han mostrado nada... nada de Gears... sí... lo más seguro es de que sea... hasta 2025... que chales... mucha gente estaba impaciente... este año por... por ya una... una entrega de la saga... y es que pues sí... cuánto tiempo llevamos sin... sin una... creo que me pasé de altura... ¿verdad? ehhh... más bien de ancho... ah no... sí... 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 yo pensé que ya... ya la había cajita... pero no... sí... 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 vamos... acabamos de tiempo... porque... la verdad... ok... ya... ya acabamos el... el... el nuevo... la película... para el momento... muchas gracias por ver... dale a like si te ha gustado... suscríbete... un suscrito, comparte con tus amigos, si me están siguiendo de Facebook, pasate por canal de YouTube, si me están siguiendo de YouTube, por su canal de Facebook, veme, y nos vemos, hasta el próximo video, hasta luego, y a...